¡Aplausos! Y tienen su lugar Dentro de ti Quiero apoyarte en tus grandes y fuertes ideas Que las mías tú me las apoyes a mí Que cada día sea mi día, vida mía A la hora de vivir junto a ti Y quiero que la arena sea nuestra cama esta noche Que el cielo nos tape y tú te acurruques a mí Que cada momento que pases conmigo esta noche Tú lo llegues a sentir Como yo Por ti Creo que este momento ya lo había soñado Estabas en la playa durmiendo junto a mí Y aunque haya tardado tiempo en haberte encontrado Ya te había imaginado Ya te había imaginado Ya lo sé Ya lo sé Que no había prometido Tú lo sabes bien Tanto miedo el que he sentido Por volverte a querer Por volverte a querer Lo que te di ayer Y quiero que la arena sea nuestra cama esta noche Niña Niña Que el cielo nos tape Y tú te acurruques a mí Que cada momento que pases conmigo esta noche Tú lo llegues a sentir Como yo Como yo Como yo Como yo Por volverte a sentir Por volverte a querer Por volverte a querer Y por darte el amor Lo que te di ayer Y quiero que la arena sea nuestra cama esta noche Niña Niña Que el cielo nos tape Y tú te acurruques a mí Que cada momento que pases conmigo esta noche Tú lo llegues a sentir Como yo Por ti Ya me cansé De vivir Improvisando para ti Ya me cansé De seguirte Yo me quedo aquí Y he malgastado mis fuerzas Mira